Hola chicos, Ciencias Naturales 20.4 Seguimos con las propiedades físicas de los minerales Vamos a ver las propiedades magnéticas, el magnetismo Se dice que un mineral es magnético, así de fácil, cuando puede ser atraído por el imán Tú aplicas un imán y si es atraído por el imán, dice, mira, tiene propiedades magnéticas Para que esta propiedad se manifieste, es necesario casi siempre que el mineral esté finamente pulverizado Es decir, es difícil acercar un imán a una piedra y decir, no te traiga la piedra Pero si previamente has soltado unas partículas pequeñitas de menos peso Esas partículas de menos peso son las que, al experimentar el campo magnético Si efectivamente lo atrae, pues se moverán hacia el imán Los minerales que son atraídos por el imán se llaman paramagnéticos El para es un prefijo siempre que significa apetencia de, afinidad con, similar a Eso suele significar el para Entonces, paramagnético, amigo de lo magnético Responderá a lo magnético Por ejemplo, de los naturales, el más importante y el más famoso es la magnetita Que te puedes imaginar que recibe este nombre precisamente por ser sensible a los campos magnéticos Al igual que en la piroelectricidad, aquella que correspondía al calor Puede aparecer el efecto, dice, puede aparecer el efecto piromagnético en un mineral Cuando se eleva o disminuye la temperatura, ojito O sea que existe también la cualidad del piromagnetismo Piro, calor Un cuerpo a temperatura normal, a lo mejor no se experimenta La influencia de ningún campo magnético Y cuando este mineral, cuando este cuerpo, esta sustancia Se ha elevado de temperatura, por lo que sea, por funcionamiento, por lo que sea Resulta que empieza a comportarse como paramagnético Es decir, es sensible al magnetismo Esto, sin ir más lejos, pues Los científicos que tienen que construir un magnetómetro Es decir, un aparato muy sensible Para detectar los campos magnéticos No podrán hacerlo con sustancias o minerales Que aparentemente no fueran magnéticas a la temperatura normal No, han de tener en cuenta si este aparato Que normalmente necesitan llevarlo todas las ondas que van al espacio Y las que van a mandar a Marte y todas las demás Pues han de tener en cuenta si alguno de los metales o sustancias Ya no solo minerales, sino también orgánicas Que han utilizado para hacer ese magnetómetro Con la elevada temperatura Que siempre se puede dar en el espacio O con bajada de temperatura Se activa algún tipo de magnetismo Es decir, que fuera algo piromagnético En cuyo caso habría que eliminarse sustancias Y buscar unas que no fueran piromagnéticas Que, según tengo entendido Hay muchísimas más sustancias de lo que creemos Que tienen piromagnetismo Es decir, que con elevada temperatura Son sensibles a campos magnéticos Bueno, en fin, eso para los científicos Propiedades ópticas Pasamos a las siguientes Ópticas De la luz Vamos a ver Dice, son las propiedades que presentan los minerales Con respecto a la luz Por lo que vamos a recordar Algunas ideas sobre la luz La luz Es una forma de energía radiante Es decir, es una radiación energética Que Energiza Da energía A las cosas sobre las que incide De momento, dejémoslo así Aunque su naturaleza No esté completamente aclarada Y no lo sé Siempre me sobresalí Me llamaba la atención a mí Durante mis periodos de estudio Pero claro, es que eso ya hace 50 años Eh... Que oír una vez y otra vez Oh, la luz sigue siendo un misterio No, los científicos están dudando De si es ondulatoria o corpuscular Es decir, si son puramente ondas O también son corpúsculos Cuerpecitos Eh... Diminutísimos Que son los que se trasladan Y entonces Habían Eh... Optado por una Eh... Por una hipótesis intermedia En el que Esas ondas Eh... Hiciesen mover Al... En el momento de su expansión De su traslación Las ondas electromagnéticas A unos corpúsculos Mmm... Bueno, del tamaño que quieras Tan pequeño como quieras Como si Eh... Llevasen un polvillo Y ese polvillo Fuera vibrando Con la onda Ese polvillo Cada granito de ese polvillo Es lo que ellos determinaron Un fotón Claro, como fot Como fot Eh... Significaba luz Pues entonces dijeron Bueno, pues el fotón Lo vamos a llamar el fotón Bueno O sea que Dice Aunque si una tercera lección No esté completamente aclarada Eh... Podemos considerar la luz Como un fenómeno Ondulatorio Y a la vez Corpuscular Corpúsculos de cuerpecitos Los corpúsculos de la luz Son puntos En los que de algún modo Se transmite la energía Y se llaman fotones Es decir La luz se transmite Mediante un conjunto De ondas electromagnéticas De diferente Longitud Eh... Y frecuencia ¿Vale? Longitud Pues es la La elongación de la vibración Y frecuencia El número de veces Que se da por unidad de tiempo ¿Vale? Eh... Cargadas de puntos Pequeños de energías Que serían los fotones O sea Unas ondas Cargadas Es la definición Por la que opta Aquí Este profe El camino Que la luz sigue Al propagarse De un punto a otro Viene definido Que el camino Aunque Normalmente Un punto luminoso Pues Hace Eh... Propagación Esférica En todas las direcciones Para El estudio Pues Se ha cogido Uno Lo mismo que En la En la Circunferencia De Geometría Lo dividimos en 360 grados Todo Y luego Cogemos la unidad de grado La unidad de un grado Bueno pues aquí Para Resolver problemas Manipular Y todo eso Pues lo mismo aquí De todas las radiaciones Que salen Esféricamente De un punto luminoso Cogemos una Eh... Y a esta Le llamamos Rayo O sea que Infinitos rayos Saliendo de todas las direcciones Eso sería La propagación de la luz En realidad Pero para estudiar Las características De su propagación Eh... De su dirección De su intensidad Y de todo Cogemos una sola Un grado solo Una sola Que sería O a la que llamaríamos Rayo Que en otro sentido Pues es La luz Propagada Eh... A lo largo De una línea Que uniese Dos puntos La luz que va desde aquí Hasta aquí Eh... Las propiedades ópticas Son Color Empezaremos por ellos Luego Brillo Refringencia Y polarización Cuatro Color Brillo Refringencia Y polarización Empezamos por el color Ojo porque es una cosa Muy interesante Y además Que te deja La primera vez que la oyes Te deja Enormemente sorprendido Tan sorprendido Como aquel disco de Newton Que utilizaban En los laboratorios Hace mucho tiempo Porque es Realmente Fácil de hacer Eh... Se trataba de Un disco Puesto un poco En perspectiva Eh... Con Un Eje Anexionado Por detrás Para Poderlo hacer Girar A distintas velocidades En este disco Por delante Se habían Pegado Sectores De forma que Cada sector O pesito Tuviera un color Pero no unos colores Cualquiera Sino los colores Del arco iris ¿Eh? Los colores del arco iris Los siete colores del arco iris Oiga Aquí hay más de siete Bueno Podemos intercalarlos Pero siempre En múltiplo de siete Es decir Si pones siete Solo Serían siete sectores Si pones catorce Había dos de cada uno Intercalados A la misma distancia En el orden Del arco iris Mejor Y Eh... Y si fueran más Si fueran veintiuno Pues bueno Tres de cada uno ¿Qué ocurre? Que cuando alguien Accionaba Una Manivela Y el disco Empezaba a dar vueltas Un disco Multicolor Bonito Con los colores Del arco iris De repente Desaparecían los colores Y se quedaba todo El disco Blanco Blanco Vaya ¿Qué había pasado? Pues que esos colores Como la luz Permanece Unas décimas De segundo Me parece que es una décima De segundo En nuestra retina Para impresionar Impresionando Al ojo Y a los Eh... Cables A los nervios Ópticos Para que se lo acusen Al cerebro Se mezclaban Y al mezclarse Y al mezclarse Hacían Como si Se tratase De una Un bote Donde hubieras echado Tú los siete colores Y revolvieses Y resulta Que la mezcla De todos ellos Que se producía En el ojo Era el blanco ¿Ah? Mira Claro Eso es lo mismo Que se demostraba Con la refracción En el prisma Óptico Que Al atravesar los rayos Experimentaban Una difracción Una separación De ángulo Pero Distinta para cada color Progresiva ¿Eh? El rayo que entraba Por la parte Por una parte Experimentaba Una A lo mejor Una desviación Todo esto lo recogíamos En una pantalla Para que se Diese ahí Y pudiéramos ver el efecto De aquí El otro color Que iba mezclado con él Experimentaba una refracción Con un ángulo diferente El otro Con un ángulo diferente Con un ángulo diferente Con un ángulo diferente Y así Lo que entraba Con un solo haz De luz blanca Solar Aparece Descompuesta En los siete colores Del arco iris Y no solo eso Sino que luego Experimentando Con sensores térmicos Veían Que por encima También por encima Del Violeta ¿Eh? Que es el más calorífico Había otros Que eran todavía Más caloríficos Que él Pero que no se veían Al ojo humano Oye ¿Y cómo sabe? Porque detectan Porque recibimos calor ahí Y lo mismo pasaba Por debajo del rojo Que eran los infra Más abajo de Infra Rojos Bueno Pues esto mismo Era lo que hacía El disco de Newton Al mezclarse ahí Pero Lo más sorprendente Era que Tu profe Que ya tenía preparados Vamos a poner más simple Que fueran siete solamente Que fueran siete Tenía preparado Un sector Del mismo tamaño Pero en negro Y lo ponía encima Del Amarillo Por elegir uno Empezaba a dar vueltas Y ¿Qué crees que pasaría? Que el disco Se ponía entero Amarillo Jolín Sí que es curioso Que tape el amarillo Y que la mezcla De todos Sea en el amarillo Fabuloso Y entonces A continuación Te decía Claro Por eso Este trapo Un poquito asquerosillo Ya de tanto Borrar el pobre Si fuese Amarillo Con el amarillo Del arco iris ¿Eh? Recibe rayos Normalmente blancos De los fluorescentes De las luces Luz blanca ¿Eh? O luz solar Lo recibe Y él Se queda Con una radiación El pobre Dice No quiero todas Solo quiero una Y elige Y él va Y elige El amarillo Y se queda Con esa radiación Se queda Incluso Debido a esa radiación Se calienta Etcétera ¿Eh? ¿Y qué hace con el resto De las radiaciones? Las rebota Las refleja ¿A quién? Al ambiente Y como tú y yo Estamos en el ambiente Esas radiaciones Rebotadas Entran por nuestros ojos Mezcladas Y al entrar Mezcladas Como si se tratase Ya De todas Menos una Todas menos La amarilla Que se le ha quedado Él Nosotros decimos Ah mira Ese trapo es amarillo Pero fíjate Qué paradoja Que precisamente Él se haya quedado Con la radiación Amarilla Y nos haya dado Todas Todas las restantes Y nosotros Digamos Es amarillo Que podríamos decir Ah te has quedado Con el amarillo Y a mí me has dado Todas las demás Que mezcladas Me parecen el amarillo Y así Con todos los cuerpos O sea El color que ves De un cuerpo Es El conjunto Mezclado De todas las radiaciones Del espectro visible Que se llama De las visibles Claro las invisibles no De las visibles Que él No se ha quedado Que te rechaza Que te rebota Que refleja Bueno Vamos a ver Entonces A ver si acabamos Con la parte del color Al absorberse Determinada radiación Del espectro De luz blanca Determinada El amarillo El verde El color que se ve Es El complementario Del absorbido ¿Y a qué llaman El complementario Del absorbido? Pues a la mezcla De todos los demás Menos El absorbido Dice A veces se observa Este por Reflexión Lógicamente Si lo refleja Tú Lo ves En el caso Del color Por reflexión Este se debe A las radiaciones Que refleje Que expulse Que rebote Es decir Si un cuerpo Refleja las rojas Y absorbe Todas las demás Radiaciones Presentará Color rojo Que es exactamente Dice Si un cuerpo Refleja las rojas Y absorbe Todas las demás Radiaciones Presentará Color rojo No Madre mía Lo que estoy haciendo Llevando la contra A un libro Casi sagrado No Él se queda Con la radiación roja Y refleja Todas las demás Y el conjunto De todas las demás Es el rojo Y aquí estoy echando Un pulso A mi libro Sería un error Un error Un poco craso A lo mejor Tiene su explicación No sé Bueno Yo te lo dejo así Mi reputación Poco importa Y A posteriori Lo veremos Y espero que tú También lo mires Si me has entendido De qué va Sabrás verlo Esta propiedad Está muy relacionada Con el tipo de enlace Que hay entre los componentes De la estructura De la sustancia Evidentemente El por qué Una sustancia Se queda con una radiación Y no con otra Estará en función De los átomos En concreto Que forman Su composición O su estructura En este caso Cristalina No como la del trapo Aunque ya hemos visto Que las no cristalinas También lo hacen Y En función también De la distancia Y colocación De esos átomos ¿Qué pasa con las ondas Cuando atraviesan Un cristal Un cristal de mineral Un cristal cristalino Válgase la redundancia Algunos cuerpos Dicen Son transparentes Vaya Dice Porque al no absorber La luz Dejan pasar esta A su través ¿Qué pasa con El cristal? Aunque sea amorfo No sea cristalino ¿Por qué deja pasar la luz? Porque no se queda con ella Dice No, no, no Ya podéis pasar Oye, pero quédate con una poca Que no Que no me quedo con nada Venga Pasad Venid las Todas visibles Y las invisibles Pasad E ir hacia el interior Por eso Es curioso Que Un cristal Que tenga Un marco metálico Algo muy corriente Hace una temperatura exterior No precisamente cálida Interior sí La que nosotros queramos Poner con la calefacción Pues Si abrimos un momento La ventana Y tocamos el marco Metálico Si da el sol Notaremos que se ha calentado Y es que los rayos de sol Inciden sobre el metal Y el metal se nos queda Muchos Se queda casi todos ¿Eh? Menos el que te rebota a ti Que es el que hace su color Menos los que Te rebota a ti Que es lo que La cuya mezcla Hace el color Pero es que Esos que se ha quedado Le calientan Pero como el cristal No se queda Prácticamente ninguno No se calienta Y entonces Tocas el cristal Está frío Tocas el metal Y está caliente El color de un mineral Puede variar Con las impurezas La temperatura Etcétera ¿Por qué las impurezas? Porque las impurezas Entre los átomos De su red Cristalina De su paralel Eptípedo Si tienen Otros Otro conjunto De átomos Por ahí Estorbando Es una manera De hablar Porque normalmente No se lo están estorbando Sino que también Los ha colocado En su sitio Pero son No muchos átomos Que están Formando parte De lo que podría ser Una red cristalina pura Pero no Mira Aquí se ha metido También este otro cuerpo Y está formando Red cristalina con él Bueno Pues a eso lo llaman Impurezas Y hace que el color Sea ya Diferente Porque esas impurezas Se quedan Con unas radiaciones Y entonces ya las expulsadas Ha variado Es el caso de Me parece que la esmeralda Me parece Que Me parece que es un diamante Es decir De carbono Pero que tiene Unas Eh Está como Dopado Como Envenenado Podríamos decir Con Otro Metal Que hace que sus Brillos Sean Sean Verdes Y lo mismo Pasa Con Otras Variedades De piedras Preciosas Que al Tener Parte Mezcla De cuerpos En muy poquita cantidad Presentan Coloraciones Diferentes O sea El color Tiene que ver también Con eso Dice Muchas veces El color Superficial El que aparentemente Te aparece en una superficie Dice No se corresponde Con el verdadero Vaya O sea Que nos está engañando Dice Si por eso Se debe Rayar Es decir Hacerle una raya No pues Parecía verde Mira Lo he rayado Y la raya Claramente es azul Pues dice Que ese color azul Es el verdadero No el Aparente O pulverizar El mineral Hacerlo en polvo Para ver la coloración Del polvo Que sería El color Auténtico Eso en cuanto Al color Sin Solución de continuidad Como decían los clásicos Voy a hacer aquí Un corte En este vídeo Para dejarte descansar Un momentito Y seguimos en el siguiente Hasta ahora